¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Este tema demasiado importante, este tema nutricional, ya estamos con Sani y con la licenciada Nadia Cáceres, porque vuelven las clases, tenemos que armar otra vez merendero, ver un poquito qué darles para que aguanten. Licenciada, ¿cómo estás? Sí mismo, buenos días. Hoy vamos a hablar primeramente de cómo alimentarle a nuestros niños. Nos encanta como siempre tan gráfica, de forma gráfica enseña a ella. A mí se me quedó ya la lección anterior. Es para la rutita, Sani. Bueno, porque es que es importante, antes de poder armar un merendero, que también queremos mostrar eso, queremos que los papis o las personas que nos están viendo en casa entiendan el por qué es importante alimentarle bien a nuestros niños y qué le estamos haciendo con lo que le damos habitualmente. Tres de cada diez niños en Paraguay tienen obesidad. Perdón, me corrijo. Tres de cada tres, dos son obesos ya. Sí. Y esta es una pandemia, que es una pandemia no atendida, ¿sí? No le prestamos atención. Desde hace 40 años la obesidad es considerada una pandemia y dicen que hace 40 años, hoy los niños son 10 veces más obesos que hace 40 años. ¡Dios mío! Sí, es una pandemia que va creciendo fuertemente y por desconocimiento o es como que giramos la mirada, esto va creciendo cada vez más. Y lo más grave es que antes se creía que ser gordito era ser saludable, pero ahora ya se sabe que no es así. Tal cual. Y también está la clásica frase ¡Ay, dale, que criatura! ¡Claro! ¡Dale, que es niño! ¿Verdad? Entonces, es muy importante eso. Ojo también, a veces los niños quedan al cuidado de los abuelos y como los abuelos tanto les quieren, quieren ser malcriadores y sobrepasan también las reglas que dejan los padres, ¿verdad? Dale, sí, que la gaseosa. Bueno, licenciada, ¿qué tenemos acá? Vamos a aprender. Primeramente vamos a graficar con esto, ¿verdad? Es una hamburguesa de doble carne que de repente está muy expuesta a nuestros adolescentes, a nuestros niños, que se acompañan con papas. Bueno, esta hamburguesa tiene 1.300 calorías, tiene aproximadamente tres cucharadas de sal. ¡Mamá! La recomendación para un niño es una cucharadita de sal al día. Con esto puede representar todo lo que un niño puede comer entre proteínas, como carnes, tartas, dos frutas, ¿verdad? Un poco vegetales. Con comer solo una hamburguesa con las famosas papas y los aderezos, como las salsas de tomate, estas procesadas, representa a todo lo que puede alimentar. Espera, esto equivale a todo esto que sería comer de manera saludable. Eso es mucho más saludable. Obviamente, porque esto contiene mucha sal. Voy a retirar esto de acá para ir mostrando un poco y hacer un escáner de lo que le pasa al niño con todo lo que come. Y capaz la gente dice, ¡ay, qué exagerada! Pero tenemos que saber, ¿verdad? Porque muchas veces no hay conocimiento de lo que le pasa. Uno es lo que come, dice, ¿no? Tal cual. Muchas veces la sal, perdón, la sal, es como que, no, solo el hipertenso le quitamos. La sal va endureciendo la arteria a nuestros niños y hace que con el tiempo el corazón vaya esforzándose más porque las arterias están más duras, ¿sí? A nivel cerebral, ¿qué vamos a hacer con los dulces, verdad? Esta es una clásica merienda de todos los días de los niños. ¿Qué más las madres envían? Claro. Super rendero. Porque es fácil, podemos comprarlo, más fácil, trum, ya se van. Aquí tenemos casi 40 gramos de azúcar que yo traje acá para mostrarles que es más o menos todo esto de azúcar. ¿Qué? Sí. Porque esto, por ejemplo, más que jugo, más que la pulpa de la fruta es más azúcar y colorante. Y la recomendación diaria de la Organización Mundial de la Salud en consumo de azúcares simples es solo esto en un día. Y ellos en solamente este snack tienen esta cantidad. Tal cual. Y a lo mejor... En un recreo, digamos. En un recreo. Y después está, martes, llevan papas fritas con gaseosa. Un clásico. La misma cantidad de azúcar casi tiene esto. ¿Cuánto más o menos en calorías? Muchísimo. Mucho. Es mucha, ¿verdad? Porque de repente, con los niños no solo nos fijamos en las calorías, porque si son 300 calorías en fruta, yogur y lácteos, bueno, estamos bien. Pero aparte de esto, contiene un montón de sodio de la sal que les hablaba de lo que influye en las arterias. empiezan a dañar ya desde temprana edad. Tal cual. ¿Qué pasa para los padres que, bueno, se preocupan y son conscientes y empiezan a comprar, qué sé yo, o les empiezan a dar las gaseosas sin azúcar? Sí. El jugo que también viene sin azúcar o inclusive están las galletitas que vienen de ciertas marcas, obviamente son un poco más caras, pero vienen ya sin azúcar agregado. Eso podría ser o no tanto igual. Claro que sí, podría ser. Inclusive, estas opciones que hoy mostramos pueden estar presentes, pero la alimentación de nuestro niño no se puede basar solo en eso. Yo continúo acá porque quiero seguir viendo que los padres páncreas y la cantidad de harina refinada que les damos a los niños. Con esa cantidad de harina que hace el páncreas, intenta que las células puedan absorber, ahí aparece el hígado graso y hay que tener en cuenta que el exceso de azúcar en el cuerpo se almacena como grasa. Y muchas veces a nuestros niños le llenamos de azúcares y a lo mejor también de sodio. Ayer en las redes me preguntaba una mamá qué tan porjudicial son los embutidos o las salchichas con los niños. Le encantan los chicos. Y ese famoso cumpleaños o a la cena cuando ella no sabe más qué hacer le rige el pancho. Sí, tienen mucho sodio, tienen conservantes que son también cancerígenos, ¿verdad? Si el consumo es esporádico, pueden comer, pero muchas veces en la semana siempre tal día la cena es salchicha. Licenciada, también yo había leído que las gaseosas dietéticas tienen mucho sodio. Tienen mucho sodio. Hay mucho engaño también de que la gente que toma muchas gaseosas calorías que creen que no se están haciendo daño y sí se están haciendo daño. Tal cual, porque hoy nuestros niños y todos vivimos en un ambiente obesogénico, donde así como la industria alimentaria fue mejorando, hay muchos más alimentos refinados. Entonces, lo que tenemos que tratar es de que haya un 60-40, a lo mejor 40 en la semana de lo refinado y 60 de lo no refinado que tenemos un poco acá. tenemos ahí unas galletitas que a lo mejor a los padres les cuesta o no tienen tiempo. Sí, pero hay tres cosas muy importantes. La falta de conocimiento muchas veces y la desorganización y el ritmo en que vivimos. ¿Qué se puede enviar entonces a la merienda escolar? Ok, acá tenemos las galletitas procesadas que compramos en el súper pero son sin relleno. Si algunos días hay con relleno, otros días sin relleno. Capaz si los papis fin de semana tienen más tiempo pueden preparar con los chicos. Maní, frutos secos, empezar a acostumbrarle y las frutas, ¿verdad? Que haya un equilibrio en todo. Sandwichito por ejemplo le podemos hacer así de pan integral o un poquito de no sé, una mayonesita, algo así pero muy poco con un queso descremado. Tal cual, con queso y hay días que puede llevar sandwich o fruta con yogur, huevo también es una buenísima opción. ¿Cómo podría? Un huevito así entero, duro, está bien o cómo... Claro, ahí tenemos que ver también qué nos acepta el niño, ¿verdad? Puede ser un huevo duro fácil o si no un sándwich de huevo. Tampoco pueden enviar y la cantina que da expensa de la cantina y ahí... Sí, por eso decía que tenemos tres puntos muy importantes. Primero, hay un desconocimiento de qué le hace lo que le damos a diario, lo que compramos rápidamente. Segundo, el ritmo de vida en que vivimos los padres y después la desorganización. Entonces, si nuestro ritmo de vida no va a cambiar, mamá y papá van a seguir trabajando en las mismas horas, necesitamos reorganizarnos para darle importancia a esto, ¿verdad? Así como les decía, a lo mejor tres días llevan comidas procesadas y los otros dos días, aunque sea o tres de la semana, llevan mejores opciones al gole. Pero hay que hacer... Por suerte también los colegios empezaron con campañas de esto es saludable, esto no es... Y los chicos... Los chicos mismos te dicen, mami, yo no puedo llevar esto, me ha ocurrido que yo compraba y me dicen, mami, esto no es saludable. No te quedas así, ah, ahí funciona. Funcionó la campaña. Bueno, y también en las instituciones que tienen doble turno, ya en las cantinas hay supervisión de lo que le van a servir a los niños y hay incluso nutricionistas que acompañan para dar algo saludable. Y algo que los colegios están pidiendo ahora en esta pandemia es que la merienda de los chicos sea práctica y con poca manipulación, ¿verdad? Porque los profes no pueden estar tocando. Y ahora también las cantinas ya no van a estar funcionando, los chicos tienen que llevar lo suyo. ¡Viva la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Viva la vida!